Macorina En el barrio Macorina Yo tenía una vecina La que vendía el ají Se llamaba Macorina Macorina Ahí Mi vecina Macorina Mi vecina La mulata Macorina Siempre me decía Sí Vente para la cocina Y consígueme Un mafín Macorina Macorina Mi vecina Macorina Mi vecina Macorina 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 Tira manteca y en la esquina La mulata macorina Con fuerza blanca ella cocina La mulata macorina Camina, camina, camina Camina, camina